al gobernador en nuestra casa. Hoy estamos mostrando máquinas que importamos en octubre, septiembre, octubre del año pasado. Hemos realizado la compra a Suiza y Alemania. Las máquinas estas OpenEN han llegado en marzo y las pudimos montar y poner en marcha en los primeros días de junio. Estas máquinas están en producción con muy buena performance, con muy buena eficiencia y como es una tecnología de última generación, genera mucho mano de obra, por lo tanto estamos también contratando muchos operarios y obviamente haciendo el proceso de capacitación. Estamos entusiasmados porque este proceso de crecimiento sostenido en base a reinversión de utilidades, no tomando financiamiento bancario o del sector financiero del mercado de capitales, solamente con reinversión de utilidades, nos está generando mejoras en costos y siendo más competitivos en el mercado para poder seguir ofreciendo un producto de excelente calidad con un muy buen precio de mercado. Sin más, agradecerles a todos, al sector del gobierno y de todos los funcionarios que permanentemente nos acompañan y principalmente a nuestra gente que, a pesar de todas las vicisitudes que hemos pasado en el año 2020 con la pandemia, hemos podido sostener la producción con eficiencia, con calidad y con muy buenos resultados. Muchas gracias. Muy bien, ahí, Facundo, escuchamos la palabra de Marcelo Castellán que daba la bienvenida justamente a esta comitiva del Poder Ejecutivo que ha estado por el gobernador de la provincia del Chaco en esta visita que hace a Santana Textiles aquí en el parque industrial de Puerto Tirol. Vamos a escuchar ahora a Sebastián Líctor, el ministro de Industria. Muy buenos días a todos, a todas. Gracias, gobernador, estimado Marcelo, presidente de la legislatura, funcionarios y, por supuesto, los colaboradores y nuevos colaboradores de Santana Textil. La verdad que es, en primer lugar, una gran satisfacción poder observar que ya ha comenzado a girar esta rueda de incremento de producción que ha planteado la empresa ya desde inicios del 2020. Haciendo un poco de memoria de lo que ha sido el proceso que comienza a concretarse, ya en diciembre del año 2019, los titulares de la empresa habían presentado una propuesta de crecimiento al Chaco, al propio gobernador, que estaba asumiendo una nueva gestión. En el mes de enero, fines de enero del año 2020, el ministro Matías Culfa visita la provincia y, por supuesto, desde Santana Textiles lo convocan, lo invitan a conocer las instalaciones y proponerle un plan de inversión, un plan de inversión que comenzaba a tomar forma y que luego los propios titulares con los directivos locales de la empresa anuncian que inician un proceso de inversión muy fuerte junto al gobernador y junto al presidente de la nación. Se anunciaba justamente junto al presidente de la nación porque en ese marco y en ese contexto observábamos que los medios de comunicación nos planteaban y nos mostraban todo el tiempo empresas que querían irse de la Argentina, empresas prestadoras de servicios, empresas comerciales que querían irse de la Argentina, pero el sector industrial en nuestro país estaba mostrando otra cara de la moneda, como es el caso de esta empresa, de capitales originales de la República del Brasil, pero que apostaban una vez más a nuestro país, atendiendo que el cambio en política económica les iba a generar nuevamente el mercado que el sector textil y muchas de las industrias de la República Argentina habían perdido en los últimos cuatro años anteriores y que este cambio de política económica sea rentable a una empresa y lo que mencionaba Marcelo recién, reinversión de utilidades, poder reinvertir utilidades en un mercado que comenzaba nuevamente a demandar productos industriales de fabricación nacional. Es un orgullo claramente para nosotros como chaqueños poder observar, poder recorrer las instalaciones hoy y que este proceso que se empezó a gestar a principios del 2020, que se empezó a planificar, que se empezó a buscar los mecanismos de articulación entre el gobierno nacional, una extensión al régimen de promoción industrial provincial que contemple nuevas inversiones, que contemple los distintos parámetros que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con la acción tributaria, que tienen que ver con un reintegro de las inversiones que se van realizando por parte del Estado y una empresa o una fábrica ya chaqueña que toma esta decisión de reinvertir utilidades para generar nuevos puestos de trabajo. No es solamente un incremento de algo más del 75% en la producción de hilos de esta planta, es la generación de nuevas oportunidades para chaqueños y chaqueñas que ya han comenzado a formar parte de esta empresa, tal vez un ícono en la cadena algodonera chaqueña, que a partir de este momento demanda más fibra de algodón, lo que se traduce en mayor demanda de desmotadoras en el interior provincial, eso implica también mayor demanda de producción algodonera, eso implica mayor capacidad de comercialización para nuestros pequeños y medianos productores que vuelven a liderar el mercado nacional con producción algodonera. Pero nos genera también un desafío hacia adelante, poder lograr efectivamente el desarrollo de la cadena de valor textil completa. La provincia del Chaco y a través de Santana Textiles es líder en producción de tela denim, pero tenemos que llegar a ser líderes en producción de confección de prendas de vestir con tela denim, en producción de jeans. La provincia del Chaco tiene todo el escenario a su favor a partir de este momento para lograr ese verdadero desarrollo que lo planteó el propio gobernador en el plan Chaco 2030 y que comenzó a dar estos primeros pasos. Inversiones muy fuertes en la cadena textil en Pampa del Infierno, en Villa Ángela, en Saspeña, tal vez la más importante aquí en Puerto Tirol, de la mano de Santana Textiles, que inicia esta primera etapa de una secuencia de inversiones que vamos a estar observando a lo largo del año 2021 y a lo largo del año 2022. Simplemente unas palabras de agradecimiento a los titulares de Santana Textiles, a los directivos de Santana Textiles por seguir apostando en la provincia del Chaco, por seguir apostando a invertir en la República Argentina, porque este es el claro ejemplo de lo que sucede con innumerables industrias a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Sin lugar a dudas, creo que a muchas de las campañas de miedo que nos quieren imponer, le podemos responder con acciones concretas. El sector industrial argentino está de pie, el sector industrial chaqueño está de pie, está invirtiendo y cuando nosotros iniciábamos una gestión de gobierno planteando que íbamos a poner a la provincia de pie, que íbamos a acompañar a Alberto Fernández a poner a la Argentina de pie, nos referíamos a este tipo de concreciones, que el sector industrial pueda producir cada vez más para consumir cada vez más productos argentinos, para consumir cada vez más productos chaqueños y poder generar puestos de trabajo para cada uno de los chaqueños y chaqueñas que necesitan una oportunidad y que pueden encontrar en cada uno de los parques industriales esa oportunidad laboral que tanto requieren. Así que sin más, creo que es un día de festejo y lleno de agradecimientos para todo lo que han hecho posible que se pueda poner en marcha un proceso de inversiones que inicia con la instalación o el crecimiento o la producción de hilados y a partir de allí lo que implica el resto de la cadena textil. Muchas gracias. La palabra del Ministro de Producción e Industria y Empleo de nuestra provincia, Sebastián Lifton. Seguidamente vamos a invitar a que deje también su saludo el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de nuestra provincia, el doctor Hugo Abel Sager. Bueno, muy buenos días señor Gobernador, Marcelo, muchas gracias por recibirnos, a nuestros ministros, a quienes forman parte del gabinete del actual gobierno provincial, a los trabajadores de esta casa, yo simplemente desde una visión local, desde nuestro puerto Tirol quiero agradecerles, este es un momento de agradecer, porque hace aproximadamente 14 años recorríamos por primera vez cuando se ponía en marcha esta planta, en realidad aquel sector. Y hoy cuando transitábamos le decía Santiago lo que significa para nosotros haber visto todo este proceso, la virtuosidad del mismo, no sin inconvenientes por supuesto, pero la virtuosidad de saber que la reinversión iba generando nuevos puestos de trabajo. Y quiero recordar también y agradecerle a los trabajadores y a la empresa la visita que tuvimos el año pasado, en el mes de abril, cuando la pandemia comenzaba a hacerse fuerte aquí en, a sentirse en el Chaco. Hubo una conjunción entre los trabajadores y los directivos de la empresa para mostrar que éramos capaces desde el Chaco de seguir apostando al trabajo, al cuidado, al mantenimiento de la salud de los trabajadores, pero también al mantenimiento de la salud de nuestras industrias. Y el resultado es más que óptimo. Primero y principal porque lo ha dicho nuestro ministro, los números así lo indican, en Tela Denim, Santana es uno de los primeros productores nacionales y de la región. en términos del cuidado de los trabajadores, en el año 2020 Santana es una de las empresas que mejor cifras pudo mostrar y creo que lo que hoy vinimos a hacer aquí después de la visita que realizamos hace aproximadamente cuatro o cinco meses atrás es certificar que efectivamente las inversiones se llevan adelante y eso es un canto a la esperanza. cuando hay tanta fake news, cuando hay tantas noticias negativas poder mostrar esto tiene que ser también un estímulo para quienes siguen creyendo en la Argentina, para quienes siguen creyendo en el Chac y el rostro de los jóvenes que están formando parte de esta empresa y de aquellos veinte o treinta que diariamente asisten para venir a poder ingresar a la misma hablan por sí solos. Eso es esperanza, eso es recuperar dignidad, por lo tanto, gracias gobernador por haber apostado fuertemente a la industria textil, gracias por haber apostado a la industria en su conjunto en Puerto Tirol, porque significó como siempre lo hemos dicho desde acá, un cambio de paradigma y por lo tanto desde allí nosotros brindamos este agradecimiento y al mismo tiempo este canto de la esperanza. Así que para todos ustedes y para los trabajadores muchos de los cuales los conocemos desde chiquitos, verlos acá con alegría, ser parte de esto, sentirse un engranaje en su provincia, en la producción de la misma y poder mostrarle con orgullo al país y al mundo que desde acá se pueden hacer cosas importantes, para mí es una enorme satisfacción, más allá que alguno de ellos hoy estén jugando al fútbol en otro equipo. Muchas gracias. La palabra del presidente de la Cámara de Diputados de nuestra provincia doctor Hugo Sager. Agradecemos la participación en la transmisión de Canal 9 y también en vivo y en directo Chaco Televisión, Radio Gobernación y Radio Provincia con una importante cadena de medios y ahora escucharemos el mensaje del señor gobernador de nuestra provincia el contador Jorge Milton Capitanich. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias Marcelo Sánchez Castelán, CEO de la compañía y a su vez quiero a la distancia mandar un cálido y afectuoso saludo al CEO del grupo que es Delfino Filo que realmente acompaña el proceso de inversión de Santana Textiles en todo el mundo pero principalmente una apuesta en la República Argentina y en nuestra provincia del Chaco como así también a Igor Perdigao. Quiero saludar obviamente al presidente de la Cámara Diputados a nuestros funcionarios ministros que nos acompañan y a los trabajadores y trabajadoras que también nos acompañan y que forman parte de este orgullo chaqueño que significa Santana Textiles como empresa productora de bienes que implican abastecimiento al mercado interno y que tiene una plataforma de base exportadora hacia el futuro. nosotros queremos agradecer porque ayer estuvimos en una planta de una firma internacional LDC que implicó una inversión de 2,7 millones de dólares para almacenamiento de granos pero a su vez también para mejorar la logística integrada junto a ferrocarriles argentinos en el transporte ferroviario de cargas y son inversiones muy significativas para la provincia por eso es muy importante remarcar que aquí lo que estamos habilitando es lo que recorrimos recién una producción de hilado a través de la incorporación de bienes de capital de una firma líder a nivel mundial eso implica un aumento de productividad y rendimiento Marcelo decía del 85 93% acá vemos 98 98,3% de rendimiento y productividad lo cual implica un modelo a nivel internacional teniendo esta competitividad también Santana textiles en el mercado doméstico logra una participación de cerca del 30% de telas de jean que lo estamos viendo acá estamos en la planta en el proceso de fabricación esto implica también observar que la inversión ha sido cercana a los 10 millones de dólares y el plan de inversión seguramente llegará a cerca de 20 millones de dólares lo cual implica en esta etapa llegar a cerca de 500 trabajadores y podemos expandirnos a cerca de 800 trabajadores lo cual también implica un esquema de generación de demanda de algodón para llegar hasta 18 mil toneladas de fibra de algodón eso significa que la cadena textil en la provincia del Chaco está tomando una dimensión significativa en primer lugar nosotros estamos recuperando el liderazgo como principal provincia productora de algodón y eso implica también que a través de la incorporación y el desarrollo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria con variedades como Porá Inta o como Guasuncho o como Guaraní y próximamente será la que tenga el evento contra el picudo algodonero nosotros estamos mejorando mucho el rendimiento de fibra por hectárea y a su vez la calidad de la fibra y eso obviamente mejora el proceso industrial estamos también nosotros en un proceso de negociación para la erradicación de dos importantes compañías que implican producción textil y eso significa producir prendas de vestir para usar nuestra capacidad instalada del lavadero que tenemos aquí al lado tener un complejo industrial de esta calidad tener un proceso productivo integrado desde la siembra del algodón hasta la producción de telas de Nimi punto a punto y las confecciones correspondientes con talleres textiles que promuevan empleos no solamente en resistencia área metropolitana o Tirol sino en toda la provincia a través de talleres con calificación del personal nos parece realmente un desafío que lo iniciamos hace mucho tiempo y que lo estamos plasmando en forma progresiva y sistemática la inversión de la cadena textil como decía Sebastián Lipton ya ha mostrado sus indicios muy claros en Pampa el infierno con una planta desmotadora de algodón ahora otra en proceso de incorporación otras dos en Villangel en Dugrati y eso significa que nosotros tengamos más capacidad para procesar algodón para producir hilo para producir tela para producir luego prendas de vestir y ese es el gran objetivo que nosotros tenemos y teníamos aquí nos resta seguir con este proceso de inversión por parte de la firma Santana textiles la producción de con toda la tecnología digamos para la producción de índigo es lo que nos va a permitir incrementar inclusive la superficie aquí es importante remarcar para todo el pueblo y la comunidad chaqueña es una planta que tiene 36.000 metros cuadrados de superficie y la perspectiva de ampliación implicaría llegar a 41.000 metros cuadrados de superficie eso significa realmente un desarrollo extraordinario desde aquel día que inauguramos esta planta el 21 de mayo del año 2008 junto a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pero antes hubieron gestiones por eso siempre yo destaco que esto es una política de estado y una continuidad el gobernador entonces Roy Nickis con Marcelo que formaba parte del ministerio de producción generaron las condiciones para que esta empresa se radique y nosotros lo único que hacemos es potenciar la expansión productiva porque sabemos que eso implica más empleo para nuestro pueblo para nuestra gente para nuestra comunidad gran parte de esto tiene que ver con esta vocación inversora de Santana textiles y de esos directivos pero también necesitamos a los trabajadores y trabajadoras quiero agradecer a nuestros trabajadores y trabajadoras chaqueñas que también son motivo de orgullo porque son los que todos los días a través de su esfuerzo dedicación y sacrificio y su capacitación permanente logran rendimiento productividad y producción sentimos orgullo por nuestras empresas chaqueñas porque sentimos que independientemente de donde viene la inversión el management el gerenciamiento los trabajadores y trabajadoras son chaqueños y chaqueñas de pura cepa que tienen una vocación también de contribuir al valor agregado y que obviamente forma parte del desarrollo al cual nosotros aspiramos así que hoy es un gran día para nosotros porque estamos observando que las decisiones adoptadas en el año 2020 se están concretando se seguirán concretando en el año 2021 y en el año 2022 y muchas de las cuestiones que no se pudieron concretar de acuerdo al plano original tiene que ver con la pandemia que impide muchas veces que técnicos puedan venir a hacer la puesta en marcha correspondiente y los procesos de capacitación para que los bienes de capital incorporados efectivamente se dispongan para el proceso de producción y también quiero felicitar a la empresa por el protocolo sanitario cerca de 90 trabajadores fueron claramente se contagiaron no hemos tenido que lamentar otra cosa que el contagio porque se han recuperado y gran parte de los trabajadores se han vacunado el plan de vacunación nuestro se ha extendido a más de 18 años y a todos los trabajadores y trabajadoras porque creemos que el trabajo es esencial porque produce riqueza porque genera empleos porque nos brinda las posibilidades para el desarrollo de nuestra provincia así que no queríamos dejarla pasar de esta oportunidad ayer una inversión privada en las chuñas cerca de entre Campo Largo y Corzuela hoy en Puerto Tirol seguiremos mañana inaugurando un establecimiento educativo y después otra institución privada para el desarrollo de un centro de enfermedades raras y así sucesivamente todos los días inversión pública inversión privada generación de empleo público a través de obras generación de empleo privado a través de inversiones de esa manera estamos poniendo al Chaco de pie y a la Argentina de pie muchas gracias